Pero cada persona es un mundo con lo cual No es el arma que más daño hace Pero a mi me gusta ser mucho más ágil No, 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 no Vamos a ver qué nivel eres Una pobre víctima de la furia de alguien ¿Tienes tanto sangre como tantos malditos lo hicieron antes? ¡Habla! Tu sangre no, a no ser que me provoques ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu shader, troll! ¡Respira, hondo! ¡Mira cómo me transformo en humo! ¡Y escucha cómo parto tus huesos! ¡Maldigo tu copa en el salón, Judy! ¡Comienza la guerra! ¿Cómo es posible esto? ¡Ahora mi sangre grita! ¡Silenciaré ese grito! ¡Una gran oscuridad alimenta mi ira! ¡Que me llene de espíritu de la ira de mi padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita luna! ¡Ah, apágate! ¡Maldición! 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 ¡No, no! ¡Fueron nuevo! ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! En llamas, pero sin arder! ¡Cómo puede ser! ¡Ah! 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 Vale. 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 ahora en Valhalla y únete a Ragnar en la guerra eterna. Tu padre ha sido un gran guerrero, Drenger hasta el final. Llegará el día de honrarlo y convertirme en Drenger también. Ok. ¡Venga! ¡Venga! Vale. No, enganchate a la pedra. 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 No, enganchate a la pedra.